Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Vamos a pasar a cobrarnos todo el pase de gemas hasta la skin gratuita de pan. Esta sí que es gratuita, no como dicen algunos que comprando el pase... No, no, si compras el pase te gastas dinerito. Así que vamos a coger todo esto, no tiene nada espectacular, fichitas estelares, tiquecitos, porta por tres, no tiene cofrecitos, es algo que hemos perdido, no sé si las fichas estelares compensan. Yo creo que Supercell todavía es pronto para que bajes el pase ya, sabes, lo que aporta. Deberías incluso aumentarlo, igual que estás haciendo con las fichas estelares, cofres estelares, para que la gente progrese más rápido, no empieces a recortar aquí, ¿vale? No sé, es mi opinión, decirme vosotros qué pensáis, pero yo creo que es un poco absurdo. Vamos a coger aquí la nueva skin de nuestra querida Pam y vamos a ponérnosla, porque aún encima podemos jugar con ella ahora mismo. Mira, lo tengo más fácil, me voy a jugar, Pam, y ponemos la skin Caza Squads, como si fuese una caza fantasmas, estamos en la temática de Halloween, así que... O pre-Halloween, ¿vale? Así que nos viene perfecto. Vamos a ponernos los estos, sí que es cierto que este modo de juego es un poco mech. Vamos allá, no sé dónde está el otro. Y vamos a hacer el videíto de manera correcta. No me lo he puesto bien, estoy incómodo, pero bueno, Mercader. Aunque una vía ahí hubiese compensado bastante, la verdad. Vamos allá. Vamos a coger a la brujita, que molesta bastante sus esqueletos y nos pueden venir bien frente a la competencia. Vamos a darle con Shelly. Ahí estamos. No hay tanto mod en este modo, pero bueno. Tener el Mercader nos garantiza ir cogiendo gemitas, aunque los árboles también sueltan bastantes. Y también la curación. Vamos a ver si nos sale Pam, que estaría bastante bien, la verdad. Con este arbolito ya podemos abrir otro cofrecito. Nada. No quiere salir no spam todavía. Mira que siempre sale algún que otro especial. Me han salido épicos, pero de especiales solo me ha salido B. No es la que queremos. Vale. Este debe de ser Bot, el que se ha dejado eso ahí, porque si no te quedas ahí a recoger. Otra Shelly. Venga, ¿por qué vas de uno a otro, tío? Céntrate, Greg. ¿Podéis golpearle? Por favor. A ver, mira todo esto. Nos viene súper bien. Una llavecita. Pues Mercader. Que me llevo. De fusión. Y aquí tenemos a Pam. No se le va a ver mucho, porque al final estamos en medio de árboles, de una gran squad. Mira, cofrecito gratis. Vamos a coger al Rey Royal, que vaya molestando sus reclutas. Y... No, 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 no. No me la líes. No me la líes. Vamos a coger Chica Tanque. Vamos a curarnos primero un poquito, con nuestra querida Pam Caza Squats. Vamos allá. El tanquecito está aquí. Pues mira, qué bien. Lo busco. Lo encuentro. Tiramos eso. Vamos a quedarnos farmando este... Uh, tenemos aquí a Pam. A ver si la podemos fusionar rápido. Y así se ve un poquito más grande. Aunque en este modo no es... No, 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 no. No me la líes. Vamos a coger todo esto. Vamos, primeritos. No hay necesidad de jugárnosla. Tenemos aquí curación. Vamos a curar a todos. Vamos a farmear. La intentamos golpear. No ha sido suficiente. No ha sido suficiente. No le mataba a nadie. Conseguimos esto. Y aquí tenemos... Un buen material. No se ve apenas nada, Pam, tío. Es una pena, eh. Tenemos otra partidita más para jugar con ella. Estamos aquí farmeando. Hay a veces que hay que hacer esto. Y mira, nos vienen genial todas estas gemas. Chica tanque, da igual. Y ya está. Primerito puesto. Bastante bien. Es bastante fácil. En este caso, farmeando con dos mercaderes. Me han dado, eh. Me lo han dado. Me lo han dado en... En golpe de suerte. No me voy a quejar. Y tenemos por tres del médico. Que podremos subirlo. Un poquito más. Y ya tenemos bastantes... Oye. 2.900. Vamos muy bien para sacar seis, eh. La verdad es que cada reinicio de temporada podrían hacer reinicio de lo de cofres estelares las fichas que te piden. Me han dicho que... Por lo que he visto y me han dicho es un máximo de siempre 500 fichas estelares por cada personaje. Así que... Nada. Vamos a ver cuándo salen los nuevos personajes y tratar de sacarlo ahí adelante. Nos hubiese venido muy bien Bo, eh. En este mundo... Vamos a coger... Rápido. A ver... Mierda de turbos. Vamos a sacarnos a Sally rápido. Vamos a poner... Esta caja... A nuestra disposición. Y... Anda. También bichillos de estos, tío. No me he dado cuenta. Vamos a coger estos turbos que nos aportan por aquí. Que nos van a venir muy bien. Y vamos a intentar terminar la ruta en un cofre. Como este... Cogemos al mercader. Vamos a aprovechar esto. Y vamos farmeando gemitas, tío. En este mundo, la verdad, usar el mercader está bastante bien. Por razones obvias. Este tiene doble mercader. Podría ir a por él. Yo tengo doble Sally. ¡Uh! Ya ves. Ya ves. Vamos a abrir ya. No quiero tampoco perder mucho el tiempo. Nos quitamos a este. Nos da gemitas. Y abrimos otro cofre. Mercader. Vamos allá. Cogemos este. Y otra Shelly. La pena del mercader, claro, es que te va dejando atrás las gemas cuando recolecta. Suficientes. Vamos a coger este cofre. Royal King. Que antes o después, cuando se pone todo el farmeo ahí. Otro mercader. Otro Royal King. Cogemos. Tiramos esto. Porque al final... Tengo bastante oro. No sé. Creo que no me voy a pelear por el oro. Chica. ¡Ay! Esto va pan. Me cegó la chica tanque, tío. Me cegó la chica tanque. No voy a poder coger este cofre. ¿Verdad? Efectivamente. Me ha troleado. Me ha cegado la chica tanque. Lo siento, amigos. Chica tanque. Y tenemos aquí el tanque. Así que nos viene genialítico. Vale. Necesito cofrecito. Me sale aquí este. Ya me he quedado sin turbos. Chica. Pam. Chica pam. Por la cara. Vale. Creo que no soy el único que va con... Mercader. Porque... Es brutal las gemas que tiene todo el mundo ya. Fusionamos a la chica tanque. No quiere pelear. Quiere farmear solo. Vamos a ver. Vamos a meternos en la pelea. Le hemos quitado ahí... Un poquillo... De vida. Por tocar un poco de la moral. Cogemos aquí esto. Vamos, Pam. Que es tu vídeo, ¿eh? Vamos a fusionar a este. Me viene muy bien. A ver. El farmeo no está siendo suficiente en esta partida. Vamos allá. Chica tanque otra vez. Y... Cogemos aquí. No, no, no. A ver. Cogemos esto. Tenemos estas de aquí. No, tío. No me empujes. Que quiero matar a estos. Mercader. Haz lo tuyo. Mercader. No, sexto puesto con 361 gemas, tío. No me lo puedo creer. Tenía que haber ido más al centro. Tío, por 30 gemas. Qué rabia. No pierdo copitas. Pero bueno, pierdo la poca racha que tenía. No sé de cuánto era. Bueno, nos dan 7 greggs. Que no nos vamos a quejar. ¿Qué queréis que os diga? Un poquito más cerca de una ultra. Vamos a coger este de aquí. Vamos a ver si nos llevamos una alegría. Abriendo este cofre epicardo. Grandecito. Espero que sea león. No, es la muy bruja. Podemos subir a la bruja. No podemos subir a la bruja. Pues nada, chavales. Creo que el vídeo lo voy a ir dejando por aquí. Con este pequeño desastre de perder la racha. Y nada. Espero que una vez llegados hasta este punto. Me dejéis un like. Os suscribéis al canal. Seguís dando apoyo al canal. Y nada. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.